Nos resulta que la cantante colombiana Shakira presentó dos nuevos sencillos incluidos en su más reciente álbum, como saben se llama Loba. Nuestro aliado Noticias Caracol nos ofrece todos los detalles. Shakira hizo una presentación en vivo de cuatro de sus canciones, donde dos hacen parte de su nuevo álbum. Estos son algunos apartes del detrás de cámara. Hola, este es mi nuevo álbum que se llama La Loba. Y hoy tengo que mostrarles muchas cosas que hago ahora. Después del lanzamiento de Loba tenemos un adelanto de la canción que podría ser su segundo sencillo, titulada Gipsy. Un tema con ritmos gitanos, donde el artista se puso un ambiente para la interpretación. Direct Again fue otra de las canciones que la barranquillera interpretó en donde una batucada hace la introducción. Este es tan solo un abrebocas de lo que será el gran lanzamiento del álbum de Shakira este 12 de noviembre. Hablando de Shakira, le contamos que admitió en una entrevista difundida por un medio inglés haberse sometido a una cirugía estética para mejorar su imagen. La colombiana reveló que solo se había retocado la nariz, pues insistió en la parte de su cuerpo que más le incomodaba. Sobre los rumores que indicaban que también había aumentado la talla de sus senos, negó rotundamente esta aseveración y señaló que por los momentos no ha pensado en eso. Yo te aviso, Chirulí, cambiamos de tema para contarles que uno de los charros más populares festejó en tierras aztecas por partida doble. El cantautor Pedro Fernández celebró su cumpleaños número 40 y tres décadas de carrera artística con un concierto en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. La gira de presentaciones en el marco del aniversario inició el 18 de julio en Arena Monterrey, donde convocó a 10.000 personas que corearon y bailaron al ritmo del charro. Continuamos con mexicanos, porque la intérprete Dulce María, ex RBD, reveló sentir miedo en su nueva faceta como solista luego del éxito acumulado con la reconocida agrupación mexicana. Las declaraciones las ofreció durante el relanzamiento de la imagen del portal web Google, del cual ahora será imagen. Además informó que su disco saldrá el venidero año con muchas sorpresas y con un mensaje más directo. Bien, y ahora hablamos de cine, porque Toy Story viene con muchas sorpresas. Así es, Woody y Buzz regresan junto a su pandilla, pero esta vez en formato 3D. Disney y Pixar se preparan para el lanzamiento a principios del próximo año de Toy Story 1 y 2 en tres dimensiones. Según representantes de la producción, la idea es allanar el terreno para el estreno de la tercera entrega de la exitosa historia de juguetes. De esta forma se termina la espera de los fanáticos de los irreverentes personajes que debieron aguardar casi una década para volver a disfrutar de esta fascinante saga. Cayito Aponte continúa la celebración de medio siglo de una exitosa carrera artística. En esta ocasión, imagínense, fue reconocido por el Museo de la Radio de Venezuela por su fructífera carrera. ¡Qué éxito! El humorista agradece a RCTV por ser parte fundamental en el éxito y desarrollo de su vida artística. Gracias a RCTV que fue quien me abrió las puertas a todos los escenarios porque de allí salté al teatro, a la zarzuela, a la opereta, a la ópera, a la comedia, al drama. Bueno, el drama ahora pues uno está en la calle y ya está usted en el drama, pero no me refiero a ese. En RCTV nos sentimos orgullosos por contar con artistas tan grandes como Cayito Aponte, quien sin duda dejará un legado dentro de la televisión venezolana. Tan bello, un besote a Cayito. Les cambio el tema porque llena de proyectos y con mucho entusiasmo, la merenguera Liz se reencontró con su público en Barquisimeto. El tiempo de Dios es perfecto y me tocaba este año 2009 estar con la gente de aquí, de Barquisimeto, de Estado Lara y toda la zona que rodea a Barquisimeto. Me siento contentísima porque yo pienso que esto es una gran oportunidad para el artista venezolano de mostrar una vez más quiénes somos y lo que le hemos dado al pueblo venezolano, la música que hemos dado, que hemos dejado. Cargada de muchísimas sorpresas, Liz firmó recientemente con una disquera transnacional. Iba para allá, yo venía para acá y todo esto. Me estaban enamorando, ¿no? Por ahí íbamos. Hasta que por fin se concretó la gran firma en Colombia y ahí, oye, hay cosas muy importantes por hacer y muchos planes. Está próxima a lanzar su nueva producción discográfica en la cual se encuentra su más reciente sencillo Mi Gloria es tu Condena. Es un tema muy lindo, un tema muy controversial. Es un tema escrito por William Luque, el mismo compositor de Cómo Olvidarte, un venezolano radicado hace mucho tiempo en España. Es un tema que va dedicado a aquellos amores que son pasionales, aquellos amores únicos que es para los amantes y las amantes del mundo, porque bueno, así es la vida y que les ha tocado, pues. Asimismo, incluye una versión bachata de su éxito junto al dominicano Eddie Herrera a dormir juntitos, así como un nuevo dueto con el cantautor colombiano Pipe Peláez. El dúo que hicimos, el tema se llama A lo Mejor. Es un tema muy jocoso, es un cantautor y es el compositor del tema. Y de verdad que hay muy buenas expectativas, porque además se le va a hacer, por supuesto, un gran videoclip entre Colombia y Venezuela para que salgan los dos países conjuntamente. Y pues nada, el lanzamiento de ese tema será para finales de diciembre, principio de enero, para que agarre los carnavales de Barranquilla, porque se va a estrenar en Barranquilla. Entre sus planos futuros se incluye la grabación de una producción discográfica en vivo de diferentes presentaciones que realizará a lo largo del territorio nacional, en la cual reunirá grandes éxitos, así como los temas que la popularizaron junto a la orquesta Los Melodicos.